Poco fútbol, pocas opciones. La primera para Kevin Gameron, el derbi sevillano. Acción que fue desbaratada por Antonio Adán. Partido que prometía mucho y en el cual la intensidad acabó ganando. Trasladó de la grada al terreno de juego y el partido tuvo momentos de muchísima tensión. Rubén Castro, la primera que tuvo, a punto estuvo de embocarla. El goleador del Real Betis buscó el marco de la meta. De Sergio Rico, aunque su remate tenía muy buena intención, aunque no la precisión oportuna. En la segunda parte comenzó como la primera pelota para Kevin Gameron. Si en el primer acto fue Vanega el que se la ofreció, en este fue Vitolo. El que le puso el esférico a Kevin Gameron para que tratase de hacer el primero. Aunque de nuevo Antonio Adán, muy destacado durante todo el partido. Acabó resolviendo por el bien del Real Betis, que se quedó con Molinero lesionado. Tuvo que salir Varela y con esta acción finalizó el partido. El servicio de José Antonio Reyes, la pelota que se pierde cerca del palo de la portería de Antonio Adán. Al final del partido, en el Benito, Villa Marín empataron a cero. Betis y Sevilla. Estaba muy Dován Soldier y la pelota que viene Bresínhara. Agradecimientos a Pablo Sánchez. Bretais 1 y la pelota que viene de la noche de la fauna. Agradecimientos a Pablo Sánchez. Ahora, Juan Pablo Sánchez.